Daphne, ¿cuáles han sido los requerimientos para entrar en la categoría de Amateur? Ok, los principales, bueno, primeramente quiero dar un comercial rápido, un agradecimiento a nuestros patrocinadores que nos han estado apoyando, no tanto económicamente, sino con cuestiones tanto de logística como apoyo emocional y apoyo físico, ¿no? Uno de nuestros patrocinadores es Imprenta Somani, con ellos pueden pedir todas sus cosas de imprenta, son muy buenos, a mí me trabajan y es excelente. La segunda es una escuela de inglés, tal English, es de las mejores escuelas de aquí de Texcoco, por no decir la mejor, y por último nuestro patrocinador principal también es la constructora Liz Polanco, así es que ellos trabajan a cualquier parte del país. Y ahora sí, nos vamos con los requerimientos de la categoría Amateur. Principalmente solicitábamos que los chicos trabajaran con una barra de máximo ocho sensores, o sea, no podían poner una barra de 16, una barra de 8, una de 10, una de 12, solamente 16, ocho sensores, perdón. Así también se les exigió que únicamente utilizaran motores amarillos, entonces en esta categoría, como son Amateur, los requerimientos son robots de nivel básico o de bajo costo para los competidores, para que los que apenas empiezan en la robótica tengan la oportunidad de competir en estas categorías. ¿Vale? Entonces estos son los requerimientos, barra de 8 sensores y motores amarillos, que son de muy bajo costo. Así es, vale, perfecto, entonces vamos a ver cómo les ha ido a estos tres robots. Los robots, les repetimos, son el robot Lightspeed de Bolivia, el robot Bugvik 1 de México y el robot Meteoro de Argentina. Y antes de ir al primero enfrentamiento, pues vamos a ver la presentación de ellos. Bueno, algunos de ellos se han presentado ante cámara, pero vamos a ver también las medidas de sus robots para conocer esos robots un poquito más de cerca. ¿Vale? Vamos a verlo. Hola a todos, soy el competidor Daniel Josué López Rojas, del país de Bolivia, ciudad de Cochabamba, representándome en este torneo internacional de robótica que es la Tex Botrix TXRX Legends. Mi equipo, actualmente soy solo yo, y estoy concursando en la categoría seguidor de línea persecución amateur, con el prototipo Lightspeed, el cual se va a mostrar a continuación, 21 centímetros largo y de ancho 15 y medio. 20 centímetros 20 centímetros, y de ancho 25 centímetros 20 centímetros 6 centímetros, De ancho 15 centímetros 100 centímetros, hay un botón 5 centímetros de un poco más, Más o menos 17 Vale, vamos entonces con el primero enfrentamiento Que será entre el robot boliviano Lightspeed Y el robot Bugvik 1 Para los que no estén familiarizados con la dinámica De estas competencias de persecución virtual Cada uno de ellos ha enviado un video de 2 minutos Bueno, 2 minutos máximo, ellos pueden hacer menos Pero de 2 minutos de cada robot Haciendo vueltas a la pista Y se les van a iniciar de puntos contrarios Diametralmente opuestos Y el ganador es quien alcance al robot oponente Vale, lo único que si les quiero aclarar aquí Desde el punto de vista de juez Vale, es que debido a que no todos los robots Y esto también se cumple en avanzado No todos los robots han empezado realmente en el mismo punto Entonces lo que se ha hecho es sincronizar Cuando los 2 robots parten Digamos así entre comillas Desde ese mismo punto Entonces van a ver que un robot se empieza a mover Un cachito antes que el otro Pero es justamente para poder sincronizarlos Y que los 2 empiecen del mismo punto opuesto Vale, entonces dicho esto Espero que me hayan entendido Porque yo no me entendí nada Pero vamos con el primero enfrentamiento Que es entre Lightspeed Contra Bugvik 1 Oh my god Ahí van, salen los 2 robots Lightspeed de Bolivia Está un poquito más rápido Pero Bugvik 1 que es el robot que está a la derecha Ahí está tratando de hacerlo posible por escapar Recuerden que esto no se acaba Hasta que se acaba Son 2 minutos máximo Y ya saben de que en estas persecuciones Cualquier cosa puede pasar Bugvik 1 está un poquito más tembloroso Lightspeed está un poco más seguro Ya está muy cerquita de alcanzarlo Daphne Y lo ha alcanzado Lightspeed Alcanzó Bugvik 1 en casi 26 segundos Y se llevó a la primera victoria de la categoría Pero bueno Vamos a ver que pasa en el siguiente enfrentamiento Porque tenemos ahora el robot que lastimosamente no pudo ganar Que fue Bugvik 1 Ahora contra el robot meteoro de Argentina Y aquí sí Si Bugvik no logra ganar Pues ya puede ir despidiéndose de ese primer lugar Y pero si gana Podemos tener aquí un triple empate Y ya sabes Daphne que aquí en las persecuciones A los chicos nos gusta Les gusta darnos empates Así que vamos a ver Y vamos a ver en cuánto tiempo queda Este enfrentamiento Vamos para allá de una vez Con Bugvik 1 Contra meteoro Tenemos ahora el robot mexicano en la parte izquierda Y el robot argentino en la parte derecha Salen los dos robots a toda velocidad Y vemos que Bugvik 1 está un poquito más rápido que Meteoro Así que cuidado que podemos llegar aquí al triple empate Si Bugvik 1 gana tendría una victoria él Una victoria el robot boliviano Y podríamos tener un triple empate aquí Ojalá que no Bueno ojalá que sí Bueno no sé Vamos a ver qué pasa Bugvik 1 está cerca Meteoro se está escapando Bugvik 1 está como a un tercio de pista de alcanzarlo Y vamos ya a 30 segundos Recuerden que el tiempo máximo son dos minutos Así que vamos a ver Bugvik 1 ya está a una recta de alcanzar al robot argentino Meteoro Bugvik 1 ahí está temblando pero acercándose peligrosamente Meteoro se sigue escapando Vemos ahí que ya le está quitando cada vez menos ventaja Está a menos de una recta grande Y se están acercando al minuto de enfrentamiento Pero hasta ahora no lo alcanza Y si Bugvik 1 no alcanza a Meteoro Pues esto se va a quedar en empate Tiene que alcanzarlo antes de los dos minutos Vamos a ver qué pasa Va un minuto seis Meteoro está escapándose Bugvik 1 está tratando de acercarse cada vez más De alcanzarlo pero no puede todavía Va un minuto quince Bugvik 1 está ahí todo tembloroso Meteoro está más seguro pero está más lento Cuidado que Bugvik 1 ya está a media rectita Está prácticamente una curva de alcanzarlo Va un minuto veintiséis Uno veintisiete y todavía no puede alcanzarlo Ahí Meteoro se sigue escapando Bugvik 1 sigue Sigue ahí acercándose a Meteoro Todavía no le alcanza Van uno treinta y siete Cuidado que se puede acercar a los dos minutos Y Bugvik 1 se le puede escapar la victoria De la yemita de los dedos Cuidado que Meteoro parecía ahí Que tenía un error en la curva Pero no Le quedan diez segundos al enfrentamiento Y todavía Bugvik 1 no logra alcanzarlo Aunque está pisando de los talones Meteoro sigue ahí escapándose Tres segundos para terminar Vamos a llegar Y llegamos a los dos minutos Y lamentablemente Bugvik 1 No llegó a alcanzar a Meteoro Así que este asalto Este enfrentamiento Se queda en empate Me cansé Dafne Tus comentarios Ah ese Bugvik Nos ha dado mucha lata últimamente No quiere ganar ni una Bugvik Desde el Grand Prix Trae lata ese Bugvik Que no quiere ganar Así es Pero bueno Este enfrentamiento Se queda en empate Así que si lo ponemos Desde un puntaje de fútbol ¿Vale? Light Speed tendría tres puntos Bugvik 1 y Meteoro Tendrían un punto cada uno Aunque si es que tiene que haber Un desempate entre Bugvik y Meteoro Se ve quien estuvo más cerca de alcanzar Y ganaría Bugvik ¿Vale? Pero vamos a ver que pasa Entonces nos queda Un solo enfrentamiento Que es entre Light Speed de Bolivia Y Meteoro de Argentina Y la cuestión es así Si Light Speed gana Pues ya tendría sus dos victorias Y gana todo Pero si Meteoro gana Tendría una victoria Y un empate Y pues ya le ganaría Totalmente a Light Speed Y ganaría la categoría ¿Vale? Entonces Dicho esto chicos Esto sería como una especie De final De la categoría Entre el robot de Bolivia Y el robot de Argentina ¿Lista Dafne? Yes Ahí vamos A ver que onda ¿Cómo va esto? Vamos a ver Tenemos ahora A Light Speed de Bolivia A la izquierda Y a Meteoro De Argentina A la derecha Meteoro representando El equipo Electrobot Y Light Speed representando El equipo Electrobot Y CDBA De Bolivia Light Speed Está acercando cada vez más A Meteoro Parece que lo va a alcanzar Está más rápido Meteoro Está tratando ahí De escaparse Vamos a ver Vamos a ver Está ya muy Bueno no 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 Ya lo pasó Ya Light Speed Lo ha pasado a Meteoro Y el ganador Del enfrentamiento En 16 segundos Es el robot de Bolivia Y es nuestro campeón De la categoría Así que Quedamos con Light Speed En primer lugar En segundo lugar Quedaría el robot Bugvik 1 Debido a que estuvo Más cerca de alcanzar A Meteoro Y en tercer lugar Que no está mal Tampoco que ha hecho Un gran esfuerzo El robot Meteoro De Argentina Y ahí están ya Los GG's En los comentarios Dafne Que te pareció La categoría Meteor Interesante La verdad Volvemos al punto Me sorprende La velocidad Que trae El chico de Bolivia O sea está Impresionante Su velocidad Como es Al ser un chasis De acrílico De cierta manera Comercial Porque es un robot Un chasis comercial O sea su electrónica Y su programación Está De 10 La verdad Y Y también Muchas felicidades A Meteoro Por lo mismo También Está muy bien Su programa También Porque ninguno De los dos robots Temblaba Como Bugvik Si en verdad Creo que el más tembloroso Ahí ha sido Bugvik El robot Tenía Sí Estaba con los nervios Ahí El robot argentino Creo que también Ha sido muy bueno Ha tenido muy buen control Sin embargo Quizás un poquito La velocidad Le hubiera aumentado Y bueno El robot de Bolivia Lo hizo excelente Así que tenemos Un muy buen campeón Un muy buen ganador Y un muy buen podio En realidad Así que Muchas felicidades A los tres competidores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!